Sí, estoy muy triste, con mucho esfuerzo logré comprar ese departamento. Leticia Calerón no sale de una para meterse en otra. Como se sabe, la actriz se vio terriblemente afectada con el huracán Otis, mismo que dejó su departamento en Acapulco totalmente destruido y sin ánimos de ir a ver cómo quedó su patrimonio. Leti dijo que por el momento prefería no saber nada. Vivimos años muy felices ahí, entonces que desaparezca de la noche a la mañana es muy doloroso. Además, se solidarizó con todos los afectados que luego del huracán vieron solo escombros de sus propiedades. Cabe destacar que en el edificio de Leti, Adrián Uribe y Gerardo Quirós también tenían sus propiedades, las cuales corrieron con la misma suerte. La gente que más me preocupa es la gente que trabajaba ahí. Aunque no fue muy positiva con los pronósticos. Es muy triste lo que está pasando porque no veo que Acapulco se vaya a recuperar. Pero la actriz le ha llovido sobremojado, pues además la semana pasada tuvo que hospitalizar a su menor hijo Luciano. Me lo llevé de urgencias por una infección, bacteria y virus. Y salimos el miércoles y el viernes. Y como cereza del pastel, la propia actriz también se terminó enfermando y por partida doble ella, al igual que sus hijos, llegaron a parar al hospital. Es una migraña y que le llaman cefalea explosiva. Gracias a Dios no fue nada más que el dolor de cabeza intenso. Por otro lado, también nos enteramos acerca de la recuperación de su exesposo Juan Collado. Asegurando que se encuentra mejor y estable. Por otro lado, comentó que se han visto cara a cara y sobre las rencillas del pasado, reveló que el empresario le pidió perdón. Bueno, ya ha visto a los muchachos, los muchachos van muy seguido a verlo. Lo buscan mucho. Sí, al hospital sí entramos a verlo. Esto confirmaría que Luciano y Carlos ya pudieron retomar la convivencia con el abogado mexicano. Pues la mayor parte de la convivencia entre Collado y sus hijos ocurrió en el hospital. Donde los jóvenes de 19 y 17 años tuvieron la oportunidad de cantar, contar chistes y ver televisión en familia. No han pasado una Navidad juntos, un día del padre o unas vacaciones. Tengo la esperanza de que ahora pueda suceder, confesó. Y bueno, en otros temas te cuento como Kimberly Flores y Edwin Luna, como Pedro por su casa, arrimaron a Franco Rey en Banda Max. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!